Yo que soy americano, no importa de qué país, quiero que mi continente viva algún día feliz. Estuvimos trabajando cinco semestres, desde el taller 1 hasta el seminario de titulación 2, con el tema de México, país de asilo. Mi investigación inicial fue principalmente el exilio uruguayo en México, pero en el transcurso de la investigación se fue ampliando y para acotarlo trabajé principalmente las personas de Carlos Quijano y Rodolfo Cuidros. Bueno, voy a dar lectura a la ponencia. Latinoamericanistas en el exilio, Rodolfo Cuidros y Carlos Quijano en México. Uno de los grandes momentos de engrosamiento y de mayor producción teórica respecto al latinoamericanismo se encuentra a principios de los años 70 en México. La llegada al país de grandes personalidades que integraban a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM no fue fortuita. Se debía en gran parte a los golpes de Estado llevados a cabo en la región del cono sur y a la persecución que estos regímenes dictatoriales llevaron a cabo contra intelectuales y sectores de izquierda principalmente. A continuación, presentaré dos casos emblemáticos del exilio del cono sur en México, así como la importancia de estas personalidades para la conformación de jóvenes generaciones latinoamericanistas. Rodolfo Cuidros, el caso argentino en México. El golpe de Estado en Argentina perpetrado por la Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla el 24 de marzo de 1976 se caracterizó por persecuciones, encarcelamientos y asesinatos a dirigentes políticos, integrantes de partidos de filiación comunista, intelectuales y toda persona que se opusiera al nuevo régimen militar. Este hecho desató el éxodo de argentinos al extranjero en busca de refugio. Entre los países receptores de exiliados y perseguidos políticos se encuentra México. Dicho fenómeno exiliar en México tiene sus inicios en el año 1974, digamos que dos años antes del golpe de Estado de 1976. Dicho fenómeno exiliar en México tiene sus inicios en el año 1974 como consecuencia directa y abrupta debido a la polarización de las condiciones políticas, económicas y sociales en Argentina. La antesala exiliar es inaugurada por Rodolfo Pidros, el rector de la Universidad de Buenos Aires. Su llegada a México se genera por motivos de persecución de la triple alianza, la alianza anticomunista argentina. Este hecho lo relata la noticia del día el jueves 26 de septiembre de 1974 con el título de que salió Pidros de su país busca refugio porque mi gobierno no puede garantizarme la vida. Y digamos que después de ese relato hay una serie de notas en las cuales se van publicando y van digamos mostrando el arribo al país de Pidros. No sé si en las imágenes que pasen se encuentra una donde está Pidros. Bueno, la noticia. Al arribo a México junto con otros exiliados el jueves 26 de septiembre de 1976, Rodolfo Pidros, con mayor experiencia en México y relaciones públicas establecidas como cofundador del día y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se ve en la necesidad urgente de organizar el exilio argentino. Comentaba Pidros, se trataba de nuclear la comunidad para desde allí encauzar la denuncia de la represión que se vivía en el país, además de tender las urgencias inmediatas de alojo y de apoyo a los recién llegados. Los primeros esfuerzos para articular el exilio argentino fueron consumados con la creación de la Comisión Argentina de Solidaridad, la CASA, bajo la dirección de Rodolfo Pidros, la cual tuvo como principal objetivo tejer lazos de acompañamiento a los recién llegados y garantizar las estancias legales. Cabe mencionar que el exilio argentino estuvo nutrido por diversas corrientes ideológicas, las cuales fueron motivo de discordia y distanciamiento entre los exiliados. La segunda CASA, fundada por el exilio argentino, fue el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino, el COSPA, creada después del golpe de Estado en Argentina el 24 de marzo de 1976. El COSPA fue el resultado de la decisión entre el exilio argentino, pues la CASA se había estado nutriendo de organizaciones militantes, en su mayoría montoneras y con contactos directos con milicias del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, los cuales sostenían que el exilio no solo debía tener un carácter de denuncia, sino de retorno a la lucha. Esta posición montonera provocó una fuerte crítica y disgusto al interior del exilio argentino, el cual no solo estaba integrado por militantes montoneros, sino también por sectores de izquierda poco vinculados a esta organización. Dichos acontecimientos llevaron a la decisión de separación del CASA y a la conformación del COSPA. La denuncia de la dictadura militar fue el principal eje articulador del exilio argentino, aunque separado por dos casas exiliares. El acuerdo surgía cuando la figura principal del exilio, Rodolfo Pudróz, se hacía presente. Este representaba para el exilio el máximo coto de respeto y solidaridad, ya que sin su presencia existía una constante distancia. Para el exilio argentino de esa época, así como para el exilio de la década de 1970 en el cono sur, la figura de Rodolfo Pudróz representaba al maestro de las juventudes de América Latina. Comentaba a Jorge Turner al referir la actividad de Pudróz como académico en diversas universidades. Desde su llegada a la Ciudad de México, Rodolfo Pudróz tejió redes de solidaridad formando pequeños grupos de apoyo para los futuros recién llegados. Su postura no se hizo esperar, así lo relata una de sus primeras publicaciones en el periódico El Día, en una nota titulada Violencia y Actualidad, en la cual argumenta sobre las condiciones económicas, políticas y sociales por las cuales atravesaba el cono sur, refiriendo a la participación activa de sectores progresistas y de izquierda, que estaban siendo reprimidos por vindicar proyectos políticos, de bienestar social y de compromiso con la humanidad. Pudróz acentuará que los cambios históricos pueden permitirse en la medida de la distancia que se tome con las muletas del pasado, que ya no le sirven a la actualidad. Esta nota fue su primer escrito y a la vez carta de presentación de los motivos de su exilio. Sus principales trabajos se pueden leer en diversos artículos en el periódico El Día a partir de su llegada, así como su participación como académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la cual hizo gala de su pluma de escritor de elevada calidad académica y espíritu latinoamericanista. Rodolfo Pudróz muere en Cuba en junio de 1980. Carlos Quijano, el caso Uruguayo y México. El exilio uruguayo inicia con el golpe de Estado el 27 de junio de 1973, liderado por Juan María Bordaberri y comienza con la práctica del asilo político en la Embajada de México en Uruguay. El caso de Carlos Quijano y su permanencia en México se producen tardíamente, hasta finales de 1975, el cual es respuesta a una invitación recibida por parte del entonces director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Julio del Río Reynaga, donde la invitación era para que se incorporaran las actividades de docencia e investigación en la Facultad en las Especialidades de Ciencias Políticas y Sociales. En una carta enviada a René Zabaleta el 28 de mayo de 1975, Quijano escribe las actividades a realizar para el curso del primer semestre de 1976, en las cuales destacan, número uno, conferencias y acuerdos monetarios y económicos después de 1918, en el número dos estaba la crisis del 30, sus antecedentes y consecuencias, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia y América Latina, el Bretton Woods y Keynes, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la crisis del Bretton Woods, del dólar, moneda clave a los derechos especiales del giro. Bueno, eran como las actividades por las cuales Carlos Quijano, digamos, dada que la condición de asilado político en el país se establecía a partir de cuestiones jurídicas, él, digamos, su caso se va estableciendo de diferente manera, en este caso es una invitación académica, la cual sí era por condiciones políticas las que salía, eran por condiciones, digamos, de vida o muerte, por, digamos, tenía un antecedente de, de, digamos, cercanos amigos que le habían dicho que estaba como en la lista del gobierno para ser encarcelado. A través de los temas, Carlos Quijano, de los que mencioné, Carlos Quijano trataría de mostrar la crisis del capitalismo y la del viejo imperialismo que Carlos Quijano mencionaba que lo que venía a hacer a la UNAM en ese caso era a mostrar, ¿no?, y trabajar más allá de, más allá la crisis de una civilización. Luego de su llegada y de participar en el coloquio América Latina-Estados Unidos en diciembre de 1975, Carlos Quijano asume la postura de denuncia de la partitización de Latinoamérica, fenómeno que se expresaba en la última década a través de varios golpes de Estado orquestados en el cono sur por juntas militares. El asumir dicha postura política en torno a las dictaduras militares lo llevó a continuar su proyecto de la revista Marcha, de la cual había sido director por 35 años y que por motivos de limitaciones a la libertad de expresión en Uruguay había tenido que suspender. Cuadernos de Marcha, segunda época, sintetizó este proyecto continuador, el cual sirvió como lugar en un iniciativo de resistencias en torno a las dictaduras del cono sur de América Latina, expresada en palabras del propio Quijano, la experiencia de la dictadura está cumplida, cumplida, juzgada y condenada, la denuncia de sus errores y de sus horrores debe proseguir, mencionaba constantemente. Pasó nueve años en el exilio, nueve años en la barca de cuadernos de marcha, siendo suya la máxima de navegar es necesario, vivir no lo es, refrendando la gran tarea ética pendiente, la cual debía estimular la generación de una conciencia crítica e independiente con duras inflexiones, las cuales apuntaban al antifascismo y al antiimperialismo. En el prólogo que editó cuadernos de marcha segunda época en 1985 después de la muerte de Carlos Quijano, el 10 de julio de 1984, titulado Carlos Quijano o los años del exilio, sintetiza gran parte de su pensamiento ético y político asumido. Cito, si hemos de morir o de desaparecer, más fácil, mucho más fácil que analizar despiadadamente los hechos es agitar palabras encendidas, todo análisis de los hechos, todo ensayo de interpretación de los mismos a la luz de la crítica y de la razón es más ingrato y provoca mayores reacciones que tomar el pulso a la corriente y embanderarse en las filas de las pasiones del momento. Podemos considerar que Carlos Quijano hereda al pensamiento latinoamericanista una producción excepcional de periodismo ético, la cual no se vota en sólo denunciar el mal histórico, sino en asumir una postura vigilante ética a través de la cual se pueda anticipar o encarar tales acontecimientos. En conclusión, estos dos relatos biográficos enlazados permiten dar cuenta de un momento histórico en América Latina de una producción intelectual exclusiva que apostaba a una reflexión regional sobre las maneras de hacer política y reflexionar sobre sus consecuencias éticas. Carlos Quijano y Rodolfo Puygrós significaron en su aporte ético una meditación humanista para el Centro de Estudios Latinoamericanos que en esa época se nutrió de especialistas en economía, política, historia y sociología, los cuales planteaban desde sus exposiciones particulares respuestas y alternativas a la problemática de su desarrollo y dependencia. Gracias. Creo que por ahí está el micrófono.